Ya estamos en el tercer bloque de Arquitectura en Primer Plano. Estamos en nuestra sección Proyectando, donde vamos a ver una entrevista que le hicimos a David Blanco, un emprendedor de la ciudad de Puerto Madryn, que nos va a mostrar cómo es el proceso productivo de los muebles que realiza en su taller. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Blanco y hoy vamos a hablar del proceso productivo de un mueble personalizado. Bueno, yo me dedico hace 18 años prácticamente a la profesión y es un oficio que me gusta mucho. Mi familia son carpinteros, estoy muy relacionado con el oficio. Y después, poco a poco, me fui interiorizándome en lo que es el diseño, en los distintos tipos de materiales, los nuevos materiales tecnológicos para el oficio. Bueno, el proceso productivo de un mueble comienza con la reunión, que es la parte más importante con el cliente, donde él nos va a despejar todas las dudas y necesidades que tiene. acerca del tema. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención para poder resolver todas estas situaciones. Me voy de la reunión con un montón de información, obviamente. Automáticamente, lo primero que hago es sentarme en la computadora y volcar toda esa información, algo de información en medidas y esas cuestiones y algunos datos anotados, pero hay mucha información que me queda en la cabeza, ¿no? Porque son cosas que yo voy viendo durante la conversación en la casa, voy viendo cómo se desenvuelven, cuáles son los sectores sociales que más se utilizan en la casa. O sea, bueno, toda esa información yo voy y la vuelco en la computadora y en base a eso empiezo a diseñar. Genero un ambiente en tres dimensiones, seguido a eso hago un render, que yo le voy a mostrar al cliente el mueble terminado antes de fabricarlo. Eso me da la facilidad de poder cambiar algo antes de comprar los materiales. O sea, todo lo que es la tecnología 3D me brinda eso, que yo puedo hacer y deshacer cosas antes de gastar un centavo. Entonces, eso para el cliente también es un alivio y una comodidad. Ahora, solamente cuando ya está todo decidido, que me gustaron los cajones de esa medida, me gustaron el tipo de correderas que le voy a poner, las perillas, todos los materiales que voy a utilizar, ahí recién yo puedo hacer un desglose, una lista de materiales e ir a la maderera y pedir un presupuesto exacto del costo de los materiales. Hay materiales para todos los bolsillos. No hace falta tener un exceso de dinero para aportar un buen diseño a un espacio. Hay materiales económicos, hay materiales más caros. También sucede que hay muchos clientes que necesitan materiales que en la zona no se venden, entonces uno tiene que empezar a conseguir esos recursos para poder generar el proyecto. que también se puede, a otros costos, pero también se puede. Bueno, una vez que se le mostró al cliente el diseño, el cliente está de acuerdo, hizo la modificación que necesitaba o no, o le gustaba tal cual como estaba, se hizo el presupuesto, el cliente lo aceptó. Ahora viene la parte más importante, que es la de la producción, que es donde yo empiezo a relacionarme mucho con la maderera. En este caso, en la localidad, tenemos una maderera muy importante, que cuenta con un almacén inteligente y servicios de mecanizado automáticos. Entonces, eso nos brinda la posibilidad a todos los carpinteros de Puerto Madryn, de poder brindarle a los clientes una calidad de trabajo superior a la de la mano del hombre. Esto se ve reflejado cuando el mueble está terminado, y no se ven tornillos a la vista, donde el ensamblado del mueble es práctico y rápido, donde yo no tengo que estar una semana armándole un mueble en la casa de un cliente. A su vez, también es importante controlar cada proceso de los trabajos tercerizados. Cada vez que yo voy a la maderera y retiro los materiales, los materiales los llevo directamente al taller, y ahí pasan a otro proceso que es de refinado, sería de todo el trabajo tercerizado. Eso me da la comodidad de poder embalar el mueble o empacarlo listo para colocar cuando yo llego a la casa del cliente, y no tengo que estar limpiando la madera de polvo, o de algún pequeño exceso de una barbilla de algo. Entonces, siempre es mucho más cómodo si uno tiene todo limpio, cortado a la medida, pero puede pasar que algunas medidas no coinciden por alguna escuadra, o una falsa escuadra que no me permite entrar, y bueno, también con las herramientas adecuadas se pueden resolver. Todo el conjunto de herramientas profesionales que se utilizan en la construcción del mueble hacen a la terminación, al producto final. También le sumamos este año todo lo que es tecnología de impresión 3D para darle un valor agregado, digamos, a la parte personalizada de los muebles. Por lo general, a veces, algunos clientes necesitan una perilla especial que no se consigue, o podemos diseñarle nosotros, gracias a esta tecnología, o una perilla especial para él que le interese o que le guste, o para la habitación de los chicos, con alguna figura importante, y bueno, la verdad que es una herramienta muy buena. En este momento estamos sumándole toda esa tecnología a los trabajos. Los esperamos, contáctense con nosotros cuando gusten, y con todo gusto vamos a despejar cualquier duda, inquietud, o inclusive abordar cualquier proyecto que tengan en mente. Muchísimas gracias David por la entrevista, y llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos cada semana, a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa, y a Coxys por esta ropa hermosa, y recuerden que si quieren volver a ver este programa, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muy buenas noches, y nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!